Hola, buenos días, qué bueno que nos dejan acompañarnos. Hacemos un viaje por el país para conocer las condiciones meteorológicas. Muy importante, soy principalmente en el norte de México porque pasa un frente frío y ese sistema frontal estará provocando que hoy las temperaturas en el estado de Coahuila no sean demasiado altas, incluso que el viento esté modificando sus velocidades y eso pues hará sentir que la tarde sea fresca y la noche fría como es este momento en la ciudad de Saltillo en donde empezamos el día con 8 grados y luego va a ir en avance la temperatura, llega el doble a los 16 grados como el valor más alto de temperatura, no será una tarde calurosa, tendremos el cielo soleado, el ambiente muy seco esta noche, tendremos el cielo despejado pero frío, terminamos esta noche el día con 6 grados en la temperatura, hasta este momento nos olvidamos de condiciones para que ocurran lluvias, mañana sábado tendremos temperaturas más bajas, vamos a empezar el día con 3 grados, llegaremos a 19 por la tarde y mantendremos este cielo soleado, próximo domingo tendremos temperaturas de los 7 a los 23 grados, mismas condiciones de cielo, siguiente lunes, viento moderado pasa este frente frío, cielo soleado, 14 grados será la temperatura más baja y luego por la noche va a bajar hasta los 6, amanece con menos 2 grados el martes, ese día va a ser muy frío y tendremos incluso lluvia, con viento mayormente nublado, condiciones de cielo tan solo 5 grados de temperatura como el valor más alto, después el próximo miércoles ya empezará a salir el sol, pero no aumenta la temperatura, se quedará de los menos 2 a los 10 grados hacia las horas de la tarde, el resto del pronóstico es para revisar, otros puntos del estado, posibilidades de lluvia todavía no las tenemos para el estado de Coahuila, esto viene la próxima semana, pero sí tendremos viento moderado, fuerte en algunos casos, principalmente en la parte norte del estado, parras 5 a 19 grados, 20 la temperatura más alta para esta tarde en Arteaga, mientras que en Monclova llegaremos a 23 grados, 11 grados muy temprano, mañana amanece frío con 7 grados, después llegaremos a los 23, en el caso de Ciudad Acuña 8 grados por la mañana, 17 por la tarde, el cielo soleado y el viento fuerte para hoy, a partir de mañana en puntos del norte, en los municipios del norte del estado, ya tendrán temperaturas de 0, 1, 2 grados muy temprano, hoy la máxima en Piedras Negras, llega a los 16, también el viento fuerte en el transcurso de este día, mañana, Sabinas estará llegando a los 17 grados, mantiene el cielo soleado y viento fuerte en próximas horas, es el pronóstico para la laguna, todavía todo muy estable, la temperatura asciende hasta los 20 grados, se mantiene soleado, despejado mañana, pero qué frío para mañana, muy temprano en la laguna, empezando el día con 4 grados, muy temprano, y por último es el panorama para Monterrey, 21 la temperatura más alta, con 3 al amanecer, el cielo soleado, viento del norte, muy seco, nada de lluvia y próxima semana, más que frío en la ambienta y en Nuevo León, hasta aquí es la información, que tengan muy buen día.